Hola amigos, ¿cómo se encuentran todos? Bienvenidos a Carlos Juegos Opiniones y Más. En este clip vamos a poder encontrar un poco de gameplay contra Sadira, la mujer araña que te hará la vida muy complicada si es que te dejas que sus combos te alcancen. Tiene muchos combos aéreos muy rápidos que te pueden bajar bastante energía si te pones a su merced. Los dejo con el video, espero que les guste. Recuerden, si les gusta por favor denle like y compartanlo con sus amigos. En caso de que tengan comentarios, con gusto los responderemos. Me despido de ustedes, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.